un hombre murió y al darse cuenta vio que se acercaba a dios y que llevaba una maleta consigo dios le dijo bien hijo es hora de irnos el hombre asombrado preguntó ya tan pronto tenía muchos planes lo siento pero es el momento de tu partida que traes en la maleta preguntó el hombre y dios le respondió tus pertenencias mis pertenencias traes mis cosas mi ropa mi dinero dios le respondió eso nunca te perteneció era de la tierra traes mis recuerdos esos nunca te pertenecieron eran del tiempo traes mis talentos esos no te pertenecieron eran de las circunstancias traes a mis familiares y amigos lo siento ellos nunca te pertenecieron eran del camino traes a mi mujer y a mis hijos ellos nunca te pertenecieron era de tu corazón traes mi cuerpo nunca te perteneció ese era del polvo entonces traes mi alma no esa es mía entonces el hombre lleno de miedo le arrebató a dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía con una lágrima de desamparo brotando en sus ojos el hombre dijo nunca tuve nada así es cada uno de los momentos que viviste fueron sólo tuyos la vida es sólo un momento un momento tuyo por eso mientras estés a tiempo disfrútala en su totalidad que nada de lo que crees que te pertenece te detenga vive la hora vive tu vida no te olvides de ser feliz es lo único que realmente vale la pena las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste se quedan ahí no te llevas nada valora a quienes te valoran no pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti regala esta hermosa reflexión a todos los que quieras en este mundo y disfruta cada segundo que vivas eso es lo que te vas a llevar extraído del grupo de facebook reflexiones poesías y escritos créditos al autor el grupo de facebook reflexiones poesías y escritos que se convirtió en el mundo de los que quieras